Sublime es la gracia del Señor en cada uno de nosotros, hermanos. Sublime y grande es la gracia de Dios en mi vida. Amados hermanos, Dios tenía un plan para usted y para mí. Pero el primer plan que Él tuvo para mí fue el plan de rescate. Mis hermanos, en esta mañana tenemos la oportunidad y el privilegio de estar nuevamente en los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día es el plan del rescate del Señor. La sublime gracia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Dios tenga misericordia en mi vida. En Romanos 3, versículos 10 y 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno de ellos. Amados hermanos, sublime es la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Siendo aún pecadores, amados hermanos, este Dios que nosotros tenemos hizo el plan perfecto del rescate para cada uno de nosotros. Un plan perfecto para nuestro rescate. Amados hermanos, el Creador, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso. El Creador puso a dos personas con almas puras en el huerto del Edén. Pero cuando Adán y Eva eligieron desobedecer, sus corazones se volvieron pecaminosos. Dios les había dicho que el castigo por su pecado era la muerte. Amados hermanos, el veredicto final de Dios fue todo el mundo es culpable. Ante Dios, no hay justo ni a un uno, dice el versículo 10. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Amados hermanos, los primeros padres de la humanidad legaron su condición pecaminosa a todo el género humano, a toda la humanidad. Esa es la herencia, esa es la herencia que nosotros recibimos de Adán y Eva. Hermanos, los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, legaron su condición pecaminosa a todo el género humano. En Génesis, amados hermanos, 5.3 dice la palabra y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó a su nombre Set. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Amados hermanos, por eso todos nacemos con un corazón en rebeldía contra Dios. Y aún siendo cristianos, tenemos un corazón rebelde. Verso 11 dice, dice así, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Al igual que un niño desafía a sus padres tocando un objeto prohibido, mis hermanos, así mismo somos nosotros. Tocando objetos prohibidos que Dios no quiere que nosotros toquemos. Nosotros desobedecemos a nuestro Padre Celestial porque preferimos seguir nuestros propios deseos, los deseos de la carne, hermanos. Pero déjeme explicarle esto, no es nuestra mala conducta lo que nos condena al infierno, no es nuestra mala conducta lo que nos condena, sino el hecho de que nuestra naturaleza está corrupta. Versículo 12 dice, todos se desviaron, todos se desviaron, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Hermanos hermanos, nuestros hechos, sean buenos o malos, no son los que determinan dónde pasaremos la eternidad. En el cielo o en el infierno. Nuestros hechos, déjeme explicarle bien otra vez, nuestros hechos, sean buenos o malos, no son los que determinan dónde pasaremos nuestra eternidad. Hay algo más. Aparte del Señor, nadie es justo. Versículo 10 lo dice. Como te he escrito, no es justo ni a un uno. Ninguna persona ha hecho tanto bien que pueda ganarse un lugar en el cielo. Llevemos eso en mente. Pero el Padre Celestial nos ama y quiere que vivamos con Él eternamente allá en el cielo. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, antes de la creación del mundo, Dios concibió una solución. El plan perfecto de rescate. ¡Wow! Siendo nosotros pecaminosos, siendo nosotros lo peor de este mundo, Él haciendo un plan para nosotros. Todavía haciendo un plan para nosotros. Y muchos no quieren aceptar el plan. ¿Cómo estamos? Vamos de mal en peor, hermanos. Hermanos, el plan de redención era sencillo, simple. Tenía que hacerse un sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad, para que pudiéramos presentarnos sin mancha delante de Dios, santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15. Trece, amados hermanos. Podemos leerlo cuando nosotros tengamos la oportunidad. Pero dice la palabra que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice Primera de Corintios 15. El sacrificio fue Jesucristo, hermanos. Quien murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados, hermanos. Todo, todos nuestros pecados. Pero, amado hermano, amado creyente, amigo en Cristo, puedo decirle que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, nuestra naturaleza carnal muere con Él. Al instante. Y el Espíritu Santo viene a hacer nuevos nuestros corazones para que podamos encontrar paz y gozo en la obediencia de Dios. Somos rescatados y hechos libres del pecado, de los deseos carnales. Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y como plata. En esta mañana podemos llegar a la conclusión. En esta mañana podemos llegar a la conclusión. El arrepentimiento propiamente definido es necesario para la salvación. Es primordial para la salvación. El arrepentimiento bíblico es cambiar tu parecer acerca de Jesucristo y volverte a Dios en fe para la salvación. Hechos 3.19 dice, Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra. ¿Qué dicen las Escrituras? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. Romanos 10.9 Si tú nunca has experimentado aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy, este día, es el día de tu salvación. Antes que este mensaje termine, antes que este servicio termine, híncate a los pies de Cristo. Pídele a Cristo que venga a tu corazón. Porque ese es el plan del rescate del Señor. Que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no eres salvo, hoy es el día de tu salvación. Hoy, hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga en este día con salvación. Dios los bendiga y que Dios bendiga a América. Porque América es un lugar muy hermoso para vivir. Dios te bendiga en América. Los veo muy pronto.